Tenemos la noticia oficial de la siguiente caja La caja para Shun y los Rey Raptors Llamada Rey del Recume La cual saldrá el último día del mes Pero aparte también tenemos una nueva carta de promoción Que va a ser el lanzamiento de magia de subida de rangos Hola que estás hermano aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duolings Vamos a ver todas estas nuevas cartas que van a salir ya el día de mañana Primero que nada, esta carta de lanzamiento de subida de rango Va a estar limitada, según yo aquí abajo nos lo dice Limitación de la carta a una sola copia Como muchas otras promociones también vienen Pero bueno, ¿qué es lo que hace esta carta y por qué está limitada? Dice durante la main phase selecciona un monstruo exit de oscuridad que controles Y que no tenga material Invoca de modo especial desde tu extra deck Un monstruo exit de oscuridad que tenga un rango más que ese monstruo Que controlas usando a ese como material Y si lo haces acoplale esta carta como un material adicional Entonces va a tener dos materiales sí o sí Eso se trata como una invocación exit y se transfieren los materiales Pero en tu main phase puedes cerrar esta carta en tu cementerio Y después seleccionar un monstruo exit de oscuridad que controles Acopla a ese monstruo un monstruo que había dos fantasmas en tu mano como material Ok, vale, si ya usaste el efecto y desacoplaste esta carta de magia Puedes volver a ponerle un segundo material Entonces, creo que esto está diseñado más para el Dark Rebellion Que activa su efecto y se queda sin materiales Pero obviamente, ya vas a hacer alrededor de 2500 de daño con eso Y ya luego le haces una Rank Up Como es carta de juego rápido La puedes activar luego, luego Durante un mismo battle phase Y ahora sí, ya tienes otro monstruo aparte Que puede atacar también Entonces, por eso es que la están limitando Porque puede hacer unos ricos OTKs Vale, ahora sí nos vamos a lo que es la nueva caja La caja de Raiders Requiem Por cierto, en un rato les voy a sacar el video También hablando de las cartas limitadas y todo eso Pero ahorita nos vamos a concentrar en la nueva caja Uf, papu Se vienen cosas interesantes Primero que nada, el monstruo insignia de la caja Dragón Exit Requiem Oscuro Una disculpa que se ve muy pequeño el texto No sé qué está pasando con el Steam Que pone muy pequeño el texto de las cartas Según mi chat es un error general Entonces, espero que ya pronto lo arreglen Pero bueno Este monstruo es un rango 5 Y necesitas 3 monstruos de nivel 5 Entonces, obviamente es muy difícil de sacar Pero con la magia de subida de rango precisamente Hacemos el Exit Rebellion con 4 Y luego le subimos a este wey Y dice, si esta carta tiene a Dragón Exit Rebellion Oscura como material Gana estos efectos Entonces sí, sí o sí quiero hacer la rank up Una vez por turno puedes desacoplar de esta carta un material Exit Y después seleccionar un monstruo boca arriba contra tu adversario Cambia su ataque a 0 Y si lo haces, esta carta gana ataque igual al ataque original de ese monstruo Entonces, el mismo efecto que el Dark Rebellion Nada más que en lugar de partirle a la mitad del ataque Se lo baja hasta 0 Este sí puede hacer un rico OTK Él solito Y el otro efecto es Durante el turno de cualquier jugador Cuando tu adversario activa el efecto de un monstruo Puedes desacoplar de esa carta un material Niega la activación Y si lo haces, destruye esa carta Y después puedes invocar de modo especial desde tu cementerio Un monstruo Exit Uff, super negador, sí Con razón están limitando la magia a uno Este está muy bueno Y estoy seguro que es por lo que muchos van a ir Y ahora sí, esto me va a obligar a ir por Dark Rebellion Pero bueno, vamos a continuar viendo las cartas Ya vamos a ver la lista de todas las cartas Primero Anillo de la Destrucción Me sorprendí que lo pongan hasta arriba Anillo de la Destrucción al fin llega al juego Ojo, así con muchas trampas Va a ser un poco lenta Y por ende no va a ser tan poderosa como lo fue en su tiempo Pero sí es una carta decente Dice Durante el turno de tu adversario Solamente durante el turno de tu adversario Selecciona un monstruo boca arriba contra tu adversario Cuyo ataque sea menor o igual que sus puntos de vida Entonces No lo puedes matar al menos que sean exactamente igual sus puntos de vida con esto Destruye ese monstruo boca arriba Y si lo haces tú recibes daño igual a la mitad de su ataque original Y después Inflige daño a tu adversario igual a ese daño que recibiste Solo puedes activar una de estas por turno Entonces debido a tantas condiciones que tiene es por lo que no es tan poderosa Pero obviamente para un deck que quiere hacer daño born esta va a ser muy buena Así que no es tan mal Igual piensen que es una carta para hacerte de un monstruo oponente Pero si la limitante de puntos de vida puede ser algo negativo Luego tenemos Lanius imitador Me sorprende que saquen esta carta Dice Una vez por turno durante tu main phase Si esta carta fue invocada como normal o especial ese turno Puedes aumentar en uno los niveles de todos los monstruos asaltarropas Que controles en este momento Ya sé que es asaltorrapas pero bueno Durante tu main phase si esta carta está en el cementerio Porque fue mandada allí ese turno Puedes cerrar esta carta y añadir a tu mano un monstruo asaltarropas Excepto este mismo Solo puedes usar este efecto una vez por turno Entonces si es un buen buscador desde el cementerio Que aparte también te boostea los niveles Entonces puedes hacer Si quieres hacer un rango 4 lo dejas así Y si quieres hacer un rango 5 lo puedes hacer luego luego No tienes que hacer un arranco para el 5 Pero bueno su principal efecto es el buscar Luego tenemos el Lanius tributo Durante tu main phase si este turno esta carta fue invocada de modo normal o especial Puedes mandar al cementerio una carta asaltarropas en tu deck Al final de tu battle phase Si este turno esta carta destruyó un monstruo del adversario en batalla Puedes añadir a tu mano una carta mágica de juego rápido de magia subida de rango en tu deck Y además por el resto del turno no puedes invocar monstruos de modo especial Excepto los rey raptors Solo puedes usar cada efecto una vez por turno Lo de destruir está un poco lento Pero lo de tirar al cementerio luego luego eso si es una aceleración Entonces te puede servir muy bien especialmente si hay otro monstruo que pueda revivir Vale luego tenemos el dragón exirrequim oscuro que ya lo vimos Luego tenemos cruzadia draco Justamente les dije cruzadia va a salir en esta caja Y efectivamente están saliendo los cruzadia Monstruo 2000 de defensa 4 estrellas Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano en posición de defensa A tu zona a la que apunte un monstruo de enlace Solo puedes invocar de esta forma a este wey una vez por turno Si esta carta es invocada en modo normal o especial a una zona a la que apunte un monstruo de enlace Puedes seleccionar una carta cruzadia en tu cementerio Excepto este mismo Añádela a tu man Solo puedes usar este efecto una vez por turno Entonces básicamente lo que haces es tirar al cementerio un cruzadia al hacer un link Y ya luego puedes volver a invocar a este wey Recuperar esa misma carta Y ahora si invocarlo de manera especial el otro cruzade Ya que todos tienen ese efecto de invocarse de manera especial A una zona a la que apunte un monstruo de enlace Así que no está mal Pero no siento que sea a or De hecho vamos a ver una que si siento que podría estar muy buena Luego tenemos el link cruzadia x max Necesitas dos o más monstruos de efecto Incluyendo un monstruo de enlace Entonces tienes que hacer una escalada de enlaces por lo menos uno Este gana ataque igual al ataque original Combinado de todos los monstruos a los que esta carta apunta Los monstruos a los que esta carta apunte no pueden atacar Aparte los impide atacar Una vez por turno de efecto rápido Puedes sacrificar a un monstruo cruzadia o legado mundial al que esta carta apunte Y después seleccionar una carta boquería contra tu adversario Hacer final de turno ni esos efectos Ok muy buena Es muy parecido a la navegación del mago Que si te activan una carta de magia, trampa, lo que sea Puedes activar en respuesta a esta cosa Y ya con eso negarle el efecto O si no cualquier monstruo que esté estorbante Entonces está muy bien la verdad Luego tenemos regreso avatar doble Selecciona un monstruo avatar doble en tu cementerio Invocalo de modo especial Y después si su nivel original es 4 o menor Puedes invocar de modo especial una ficha espíritu De nivel 2, luz, 0, 0 Solo puedes activar una de estas por turno Según yo todo el deck intenta hacer eso De invocar un token extra para poder hacer las fusiones Entonces no sé que tan bueno vaya a ser Porque pues bueno Como es que una carta de trampa Tienes que esperar un turno Luego revivir Tienes que esperar hasta tu turno otra vez Entonces por ese sentido no siento que sea tan guau Pero vamos a ver que tal Todavía es muy temprano para definir Luego tenemos Sincro perfecta a 1 Carta de campo del mismo arquetipo de avatar doble Cuando esta carta es activada Añades un monstruo avatar doble en tu deck Si controlas un monstruo de efecto avatar doble Puedes invocar de modo especial una ficha espíritu Igual las mismas stats Y además no puedes invocar monstruos de modo especial Desde tu extra deck Por resto de turno Excepto monstruos de fusión Solo puedes usar este efecto una vez por turno Solo puedes activar una de estas por turno Esta si está muy buena Esta si merece ser la UR Ya que es el buscador Y hace exactamente lo mismo También pone un token en el campo Una ficha Entonces muy bien Y la última es fisura dimensional Ya sabíamos que iban a reimprimir Ya sea esta o compulsory Esperábamos compulsory Pero bueno ni modo Si sabíamos que iban a primero sacar esta Vale Luego tenemos Las cartas SR Que varias de estas ya las sabíamos antes Entonces no las vamos a volver a tocar Pero simplemente para decir lo fuerte que son Esto es un rango 6 Desgraciadamente Casi los dinosaurios no tienen 6 Y tienes que hacer con dinosaurios Pero si lo logras hacer Su efecto es muy bueno Cuando el adversario invoca algo de modo especial Desacopla su material Y destruye el o los monstruos Entonces si te hacen una invocación por péndulo Puedes destruir todos los monstruos Que hayan caído en ese momento Luego tenemos la fuerza Strix Este es el buscador para todos los decks Que tengan monstruos tipo bestialada o oscuridad Entonces los mismos rey raptors O también los black wings Muy bien Y ahora si nos vamos a las nuevas cartas Mago rompe tiempo Ojo de nada más les digo Parece ser que hay una habilidad Para estas cartas de mago y paladín Entonces para que estén atentos a lo que hacen Supondré yo que esa habilidad va a salir justamente Cuando salga la caja Como una misión permanente Pero bueno Su efecto péndulo es Cada turno El o los primeros monstruos de péndulo que controles Que fueran a ser destruidos por efecto de una carta de adversario No son destruidos Ok es una protección bien Y efecto de monstruo Cuando esta carta es invocada por péndulo Desde la mano En ninguna otra carta es invocada por péndulo Al mismo tiempo Puede hacer que el ataque de esta carta Se convierta en el doble De su ataque original Uy tiene 1400 Serían 2800 Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo en el campo Destiérralo Así como a esta carta en el campo Hasta tu próxima standby phase Lo malo es que no es un efecto rápido Entonces pues meh Por lo menos lo puedes invocar de manera normal Y activar ese efecto Entonces está más o menos Luego tenemos al paladín De la iluminación Sincro 8 Un cantante Más un monstruo que no sea cantante Esta carta es invocada por sincronía Usando un monstruo péndulo Mago o maga Que el anterior es mago precisamente Puedes seleccionar una carta mágica En tu cementerio Añadala a tu mano Solo puedes usar este efecto Una vez por turno Cuando esta carta destruye Un monstruo de tu adversario En batalla Puedes infligir daño A tu adversario Igual a la mitad Del ataque original De ese monstruo Muy bien Hace un poco de daño A ver que no lo veo tan guau Pero bueno Luego tenemos El reclusia Igual ya la habíamos visto Esta No se duerman con ella Esta es la que Pienso que debió haber sido UR Ya que Al igual que todos los cruzarias Se invoca de manera especial A una zona A la que apunte Un monstruo de enlace Y Si es invocada De modo normal O especial A una zona A la que apunta Un monstruo de enlace Puedes seleccionar Una carta cruzaria Que controles Y una carta Que controla De tu adversario Destruyelas Ojo No dice que no se puede Seleccionar a sí mismo Así que Puedes invocarla Simplemente Seleccionarse a sí mismo Y destruir otra carta Entonces básicamente Es un tifón Más un Roprageki No sé Como le quieras decir De a gratis Entonces Está muy bien Puede ser una muy buena Stable Para cualquier deck Que pueda hacer Links fácilmente Ejemplo Salaman Great Con su lince Link 1 Fácilmente puede aprovecharse Este wey Destruir algo Antes de seguir Haciendo sus invocaciones Y listo Entonces en ciertos sentidos Es mejor que muchas cartas Staples que tenemos Pero en otros Como por ejemplo Que no puedes activarlo En el turno oponente Pues las staples Que tenemos Sí son mejores Pero sí De todas maneras Muy buena carta Me impresiona que sea de CR Luego tenemos Cruzada de Maximus Igual se invoca De manera especial A una zona En la que apunte Un enlace Y lo que hace Es que puedes seleccionar Un monstruo de enlace Que controles Si este batalla Con un monstruo adversario Cualquier daño De batalla Que inflija Se duplica Y además Los otros monstruos Que controles No pueden atacar Entonces más o menos Pero bueno Supongo que es para Cero te cast Con el UR Luego el raster Ligre Igual ya lo habíamos Visto antes Necesitas dos monstruos Excepto fichas Dos o más monstruos Excepto fichas Puedes seleccionar Un monstruo de enlace En el cementerio Y este gana ataque Igual a su ataque De subjetivo Y también puedes Sacrificar cualquier cantidad De monstruos A los que apunte Esta carta Destruye la misma cantidad De cartas En el campo Perdón Cualquier cantidad De tus monstruos Una disculpa No puedes sacrificar Los monstruos Del oponente Pero bueno Si no hubiera estado Muy muy poderosa Entonces si Tienes que sacrificar Tus monstruos Para poder destruir Algo en el campo Entonces es una muy buena Forma de destruir De forma de hacer O TK Pero como es un link 4 Ya sabemos que va a ser Un poco difícil de sacar Así que a lo mucho Lo veo siendo usado A una sola copia Vale Luego tenemos Invocación Avatar Doble Invitación Perdón Descarta una carta Y si lo haces Invoca de modo especial Tantas fichas Como sea posible Y además Por el resto de tu turno No puedes invocar Monstruos de modo especial Desde el extra deck Excepto monstruos de fusión Y todas las fichas Que controles No pueden ser sacrificadas Y son destruidas Durante la end phase Uff Entonces tienes que usarlas Luego luego Después de invocar Estas fichas Puedes aplicar Este efecto Hasta dos veces Invoca por fusión Un monstruo De fusión Avatar doble Desde tu extra deck Usando monstruos En tu mano O campo Como materiales Solo puedes activar Una de estas por turno Entonces quiere decir Que puedo hacer Dos fusiones Con esta carta O sea con una sola copia Y como ya tienes Vas a tener tres fichas Bueno si es que Estabas en blanco Usas dos de ellas Ya tienes una fusión Y luego tal vez Con un monstruo En la mano Y la otra ficha Ahora si Puedes hacer una segunda fusión Pero corríjame Si me equivoco Porque así es como Lo sentí que decía Que podemos usarlo Dos veces Este efecto Pero luego Nos pasamos a Los Meglors Ya van a sacar El núcleo Meglors Ya que aquí están Reimprimiendo También al Meglors Astro Núcleo Lo que hace es La primera vez Que esta carta Fuera a ser destruida En batalla En cada turno No es destruida Solo puedes usar Cada uno de los Decentes efectos Una vez por turno Si esta carta Es invocada De modo normal O especial Puedes añadir a tu mano Una carta mágica Trampa Meglors En tu deck Es un buscador Si esta carta Es destruida Por el efecto De una carta Puedes invocar De modo especial Desde tu mano O deck Un monstruo Emperador Meglors Con un atributo Diferente Al de los monstruos Que controlas Ignorando sus condiciones De invocación Y además Por el resto de turno Te lo puedes declarar Un ataque Con un monstruo Ok No esta mal Si es un muy buen Buscador Si te lo destruyen Por efecto Sacas otra cosa Entonces Decente la carta No creo que hagan Super competitivo A los Meglors De nuevo Pero bueno Y también tenemos El lagia Que es también Una reimpresión De Selection Vale y listo Las demás Ya son cartas R's y N's Creo que la única Que voy a mencionar Bueno aquí tenemos Las magias de subidas De rango Que si esperábamos Que salieran algunas Ah también Por acá hay otra Y también Este monstruo La verdad es que es Muy bueno Alcón ardiente Atacas directo Y cuando haces daño Revisionamos un monstruo De control al adversario Y lo destruimos Aparte que también Puedes desacoplar Un material de la carta Y destruir tantos Monstruos invocados De modo especial De control al adversario Como sea posible Entonces si tienen Puros monstruos invocados De manera especial Boom Se destruyen todos Y además hace 250 por cada uno Entonces me sorprende Que la hayan puesto Como R Pero bueno Opiniones de esta cajita La verdad es que Si la siento decente Igualmente hay algunas Cosillas que digo Eh más o menos Pero si hay cartas Que decimos Uff van a estar Muy buenas Pero bueno Ya saben Lo que siempre les recomiendo Para todos los que quieran Hacer decks competitivos Espérense una semanita Para ver Que tanto Se llega a usar En el ámbito competitivo Precisamente Ya saben que siempre Hacemos análisis De eso Una semana Después de haber salido A la cajita Así que No olviden activar El botón de la campana Justamente al lado Del botón de suscripción Y bueno Por eso sería todo De mi parte Muchísimas gracias Por haber visto Este video Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau